Las Naciones Unidas declararon el 10 de febrero como el Día Mundial de los Legumbres. Estas semillas secas son muy nutritivas, tienen un elevado contenido de proteínas, micronutrientes y vitaminas del grupo B. Las legumbres juegan un rol crucial en la seguridad alimentaria, contribuyen a la meta de un mundo sin hambre ni malnutrición y también ayudan a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 2, hambre cero. Además, promueven la agricultura sostenible, mejoran la fertilidad de suelo y contribuyen a la adaptación al cambio climático. Por todas estas razones, la celebración de este día representa una oportunidad única sobre el papel fundamental que desempeñan las legumbres en la transformación de los sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles con miras a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente para una vida mejor.